La rumba se ha formado En el patio del solar Pero vengan los rumberos Y en el tumbador Un golpe arrollador Los cueros redoblan El quinto llama Oye mi inspirador Con tona Juan Juanco Que dice así Que dice así Pero que vengan los rumberos Vengan todos mulatos para el solar Ahora sí La rumba está buena Que no se quede nadie Mira sin bailar Que no se quede nadie Mira sin cumbanchar Ahora sí La rumba está buena Pero que ahora sí Sí, sí Que ahora sí Le vengo a inspirar Ahora sí La rumba está buena Que bueno está Ahora sí La rumba está buena Vengan todos los soneros Vengan todos a gozar Bongo Ahora sí La rumba está buena Para cumbanchar Bongo Para pentejar Bongo Bongo Ahora sí La rumba está buena ¡Ajá! ¡Viva! ¡Ajá! ¡Ajá! Para tumba, charro, bongo para bailar ¡Ajá! Pongo para vertejar, bongo para bailar ¡Ajá! Pongo, mira, y es que lo siento ¡Ajá! ¡Ajá! Yo se lo canto señores con sentimiento ¡Ajá! ¡Venga, todos los soneros! ¡Ajá! ¡Venga, todos los soneros! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡La Rubeza Buena! 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 ¡Señores! ¡Que la verdad! ¡Que la pague! ¡Que la Rubeza Buena! ¡Mira! ¡Ahora sí estoy cantando! ¡Que la pague! ¡Que la Rubeza Buena! ¡Con la sonora conseña! ¡Mira, estoy disfrutando! ¡Que la pague! ¡Que la Rubeza Buena! la Rubeza Buena! ¡Que la Rubeza Buena! ¡Quimiziao! Elle! ¡Que la Rubeza Buena! ¡Gracias!